fallece el ex presidente del pnv xavier arzayuz a los 86 años así lo ha comunicado la formación nacionalista a través de un tuit que afirmaba que nos deja una persona y una berchale excepcional nacido en azcoitia en el seno de una familia tradicionalmente carlista a los 10 años ya entró en el seminario de durango y después en el de los jesuitas pero lo abandonó para formarse en política licenciado en derecho fue militante del pnv desde 1968 pero hasta el 71 no se integró en las ejecutivas clandestinas del partido a la muerte de franco ya era uno de los dirigentes del partido arzayuz ocupó de 1977 a 1979 el cargo de diputado y portavoz del pnv en el congreso también integró la comisión que negoció con el gobierno de adolfo suárez el estatuto de guernica negoció el apoyo del pnv a los presidentes del gobierno felipe gonzález y josé maría aznar fue clave en las negociaciones con el pse mantuvo las relaciones con ciu y llegó a acuerdos con partidos regionalistas para ir en coalición a las elecciones europeas llegó a la presidencia del pnv en febrero de 1986 y desde entonces fue reelegido sucesivamente hasta que en 2004 abandonó la política un día de máxima tristeza para familia y amigos de arzayuz pero también para la política vasca que pierde hoy a una de sus figuras más relevantes durante la transición y la democracia española un citations de didel No era 스러o 2 4 3 3 5 4 5 7 Gracias por ver el video.